Bueno, pues como siempre hacemos, quedamos de darle continuidad a la lucha de los vecinos de varias colonias en torno al Boulevard Hidalgo que están pidiendo que se respeten a los árboles, que el proyecto de ampliación del CID contemplaba desarraigar, destruir. Ellos se han llamado a sí mismos Déjame Plantado, este colectivo de vecinos, y hoy tenemos el gusto de tener aquí a Gaby Arriola, que ya había estado con nosotros, y bueno, siempre les dijimos, manténganos informados de cómo van pasando las cosas y cómo van. Gracias por estar aquí, Gaby. Pues no, al contrario, muchas gracias por recibirnos aquí. Bueno, primero creo que eso es lo que queremos enfatizar, eso que nos acabas de comentar, Arnoldo, que somos vecinos de Boulevard Hidalgo, somos vecinos de 15 colonias que serían afectadas. Bueno, es un espacio público que sería afectado muy fuertemente, no sólo por los árboles, que bueno, es un tema muy importante y muy delicado, que aunque presumen modificaciones y demás, son 200 árboles que se van. Y dado que tenemos en la ciudad de León, Guanajuato, solamente 2.8 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, cuando lo que marca la OMS como mínimo, la Organización Mundial de la Salud, es de 9 metros cuadrados, y de hecho, bueno, parece que ya se han hecho actualizaciones y es más aún… Y bueno, eso es ahorita, pero habrá menos cuando derriben todos estos árboles. De hecho, ya ha ido disminuyendo, porque este dato de 2.8 ya tiene más de un año, este dato, ¿no? Entonces, seguramente ya ha disminuido, porque han retirado ya varios árboles… En Francisco Villa. Exactamente, en Francisco Villa, a causa de diferentes obras en la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso es muy preocupante. De repente también, unos que dicen que se caen, pero pues también es falta de cuidado, ¿no? Exactamente, también es falta de cuidado y de mantenimiento de los árboles, ¿no? Que esto pues también es responsabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental. Gaby, pero ustedes, bueno, se movilizaron, hicieron algunas manifestaciones, fueron a la presencia municipal, fueron recibidas por las autoridades, por el alcalde Héctor López Antillana, les hicieron algunos ofrecimientos. ¿Con eso qué ha pasado? Pues, bueno, lo único que ha pasado es una gran pérdida de tiempo. Eso es algo muy triste. De plano. Porque sí, o sea, muchos de nosotros hemos tenido que faltar nuestros trabajos, hemos descuidado nuestras actividades, nuestras familias, porque hemos tenido reuniones precisamente con miembros de aquí, del ayuntamiento. Y finalmente este martes, este último martes, ¿qué fue? 15, martes 15 de marzo, finalmente nos dicen que prácticamente todo se queda igual. Nosotros propusimos que se movieran unos cuantos metros, por ejemplo, los paraderos, con la finalidad de que se pueda afectar menos a la vegetación. Otro de los puntos que también estamos nosotros pidiendo es que se conserve el paso ciclista y peatonal, que da servicio a cientos. ¿Cuánto contemplas retirarlo? Exactamente. O sea, los paraderos quedan en medio. ¿Por qué? Porque no hay espacio. O sea, la planeación que se hizo, y en esto estamos de acuerdo desde hace varios años, la planeación que se hizo no fue adecuado. Entonces, bueno, cuando entra esta administración… Por supuesto, tampoco los tomaron en cuenta. Exacto. Entra esta administración y lo retoma con todos sus errores y con todas sus fallas, y entonces piensan llevarlo a cabo así, cuando da servicio a cientos de personas. ¿Quién les dio la cara para decirles que no se puede hacer nada y que las cosas seguirán como estaban planeadas? Bueno, en esta reunión del martes estuvo el director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra, estuvo el director de movilidad, Enrique Moreno, estaba también el director de desarrollo humano, Daniel Campos, estaba la regidora y también es, me parece, quien preside la comisión ambiental, Beatriz Yamamoto, y bueno, y también estaba el director de obra pública, me parece que se llama Cortés, Carlos Alberto Cortés, que bueno, él es el único que se ha portado, ahora sé que nos ha tratado como personas, él es el único. Pero pláticame eso, porque encima de todo, que no atienden el reclamo, también hay una actitud de desdén o de prepotencia. Sí, tenían mucha prisa, o sea, era evidente que tenían mucha prisa y está grabado, que ya se querían ir. Nos hicieron una presentación para darnos respuesta al pliego petitorio, eran cuatro puntos, como de burla, francamente, porque ninguno de los puntos se ha cumplido cabalmente. Y bueno, finalmente ellos rompieron la mesa y se levantaron abruptamente. ¿Esto cuándo ocurrió? El martes, el martes en las oficinas de obra pública. Sí, se levantaron abruptamente y romperon completamente el diálogo, simplemente porque les señalamos que no habían cumplido. Entonces, definitivamente a lo que nosotros estamos en contra es que esto es una imposición por completo. ¿Cuándo van a empezar las obras ya a retirar estos árboles? ¿Les dieron alguna fecha? No, no se nos han dado fecha, pero hicieron el comentario ese día de que las obras ya tenían que empezar. Entonces, también tenemos, bueno, pues un poco ese temor, ¿verdad? De que pretendan aprovechar, bueno, estos días en Semana Santa, en Pascua, para comenzar esta parte, ¿no? Cuando no se nos ha hecho, pues bueno, ninguna aclaración o simplemente parece que no tienen capacidad o voluntad. Voluntad, me parece que, bueno, pueden ser ambas cosas. ¿Van a buscar al presidente municipal? ¿Van a buscar a otros integrantes del cabildo? ¿Qué piensan hacer? Fíjate que al presidente municipal, a Héctor López Santillana, le hemos notificado desde el principio, es decir, todos los oficios que se han ingresado desde octubre, estamos hablando de cinco meses, todos los oficios los hemos ingresado con copia, o la gran mayoría, a Héctor López Santillana. En ese entonces, en octubre, metimos una dirigida a él específicamente y la semana pasada también ya le notificamos a Héctor López Santillana que somos los ciudadanos de 15 colonias, los que estamos solicitando la… ¿Mesiones, no? Para ubicarnos bien, ¿qué colonias son? ¿Las tienes por allá? Claro que sí, es Hidalgo del Valle, San Jerónimo 2, La Hacienda, Real del Bosque 2, Valle del León, Valle de Señora, Unidad Obrera, Valle del Sol, Jardines del Bosque, Jardines del Valle, Ciudad Aurora, El Peluchán, Las Águilas y Hacienda Echeveste. ¿Y de todos hay representantes? Claro que sí, claro que sí, tenemos una estructura… ¿Está la gente preocupada, inquieta? Por supuesto, tenemos una estructura de representación y toda la gente está muy inconforme. ¿Ya les notificaron a todos cómo les pueden estar reuniendo el día 15? Sí, lo hemos estado promoviendo, por supuesto, y bueno, todo el mundo está muy preocupado, ¿verdad?, de que se vaya a desaparecer su camino ciclista. Ahorita que está bloqueado ya, porque bueno, tú sabes que han hecho obras de preparación con tubos de zapal, etc., está bloqueado el camino ciclista, lleva varios meses así, esto ha provocado diversos accidentes, y entonces, de tal manera que responsabilizamos a esta administración de López Santillana por la seguridad e integridad física de todos los peatones y los ciclistas que transitamos en el tramo de Alonso de Torres a Talabarteros, así como a los miembros del ayuntamiento, en especial a regidores y síndicos, también, pues, de que no han tenido… han tenido una negativa para actuar y frenar el detrimento de la salud de los leoneses, especialmente quienes estamos en estas colonias. La gente no quiere, no sé, protestar de otra manera, bloquear trabajos, acudir a la presencia municipal de forma masiva, ¿qué piensan hacer? Claro que sí, bueno, el asunto es que hasta ahorita hemos tratado de agotar las instancias municipales, ¿no? El diálogo. Exacto. Pero bueno, apenas… Por ustedes no ha quedado ir a reuniones. Exactamente, exactamente, todas las reuniones y demás, y bueno, apenas este martes es cuando ya dijeron que se padraron de la mesa, ni siquiera nos dijeron nada, simplemente se levantaron de la mesa y nos dejaron hablando solos, así, categóricamente. Entonces, bueno, creo que después de las instancias municipales… ¿No grabaron ahora con todas estas formas modernas que hay? Sí, claro que sí, también tenemos por ahí… Estas respuestas de los funcionarios. Tenemos las grabaciones de algunas de sus reacciones. Sería buena, si nos las pueden proporcionar, nosotros las hacemos por… Ajá, pues muchas gracias, sí. Y bueno, hasta ahorita, bueno, nosotros hemos tenido como todas las instancias administrativas, después de la instancia municipal, pues sigue la estatal, y después la nacional y quizás la internacional, ¿verdad? ¿Han consultado abogados? ¿Para ver la posibilidad de alguna medida tipo un amparo? Estamos en eso, precisamente estamos en eso. Estamos en esta… Hemos consultado ya varios abogados y abogadas. Me imagino que hay muchos entre los propios vecinos, ¿no? Sí, algunos de ellos, algunos de ellos sí, amigos, familiares, vecinos y otras personas que también nos han prestado asesoría en este respecto. Les preguntaba yo la última vez si de otras zonas de la ciudad no los han buscado para contactarse, porque esto está afectando a varias arterias, no nada más a Boulevard Hidalgo. ¿No tienen, no sé, algún tipo de comunicación? Bueno, hemos tenido algunas pláticas como con otras colonias en que han pasado por este proceso y que nos ha enriquecido, pero bueno, ahorita hemos mantenido como la unidad, como la zona y como vecinos. Por ahí hemos escuchado que a veces quieren llamarnos como asociaciones ambientalistas, no somos ninguna organización ambientalista, somos simplemente vecinos afectados. Así es, y nunca nos hemos mostrado en contra del sistema integrado de transporte ni nada por el estilo, simplemente hemos… Que también les sirve a ustedes, ¿no? Exactamente, nosotros lo utilizamos, nosotros lo utilizamos para trasladarnos, ¿no? Pero tienen que se busquen una alternativa o una opción. Claro, pero también nos duele que, bueno, si es muy necesario el transporte público, nosotros lo usamos. Lo que hemos siempre dicho es que se puede haber alternativas, ¿no? Para mantener el camino ciclista que da servicio a cientos de personas y, bueno, cada hora son alrededor de 300 ciclistas por hora. No, bueno, hay un plan de… se quiere hacer ciclopistas en la ciudad, ¿por qué no empezamos cuidando las que ya hay, no? Claro, sí, eso es inconcebible, ¿no? Que el plan de movilidad implique darle prioridad a los automóviles y a las orugas, en lugar de a los peatones y a los ciclistas, que son quienes requieren más seguridad. Y tenemos videos también de los ciclistas opinando al respecto. Nos dimos a la tarea de hacer una consulta ciclista con todos los que pasan por aquí. Eso también nos sirve mucho. Que no necesariamente, creo que por ahí lo estaban pasando en el… creo que por aquí lo estaban pasando en video. Sí, lo tenemos. Sí, creo que por ahí lo andaban pasando las gráficas. Hemos hecho estas consultas ciclistas que ahorita están… Y testimonios tenemos. Al aire. También tenemos testimonios, exactamente. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que son personas los que circulan por aquí en bicicleta. Ahora, el 60% de estos ciclistas y peatones no les alcanza para subirse a la oruga, porque tú sabes que también el precio es muy alto. Claro. Entonces, no alcanzan a pagar de ida y de vuelta y los trayectos que tienen que hacer, así que utilizan la bicicleta, las traen. Nosotros hicimos esta consulta de las que están saliendo las gráficas en este momento. Traen sus bicicletas todas remendadas. O sea, de que han estado haciendo chamba, han estado haciendo mucha chamba. Sí, exactamente. Aquí en estas gráficas se ve que el 30% también de los ciclistas que pasan aquí son de la tercera edad, un sector muy desprotegido, que ya a sus años y con toda su experiencia no tienen de… Pues ahora sí que de dónde, ¿verdad? Así todavía siguen trabajando en lo que pueden. No se pueden subir a la oruga y su única vía de transporte es este camino ciclista, en bicicleta, y lo que van a hacer es destruirlo. Los planes de movilidad en las ciudades que están, no sé, más al día en torno a esto es potenciar este tipo de alternativas de transporte, que traen muchos beneficios, no contaminan, te permiten hacer ejercicio, etcétera. Exactamente. Tenemos aquí salud, seguridad, porque este espacio público nosotros lo estamos utilizando para hacer integración comunitaria y para poder precisamente la integración comunitaria es básica para compartir la seguridad, que es otro problema que ahorita está muy fuerte aquí en la ciudad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando lleguen las máquinas a tratar de tumbar los árboles? ¿Tienen pensado? Pues creo que… yo creo que va a ser una reacción inmediata de todos los vecinos. O sea, tenemos aquí… o sea, estamos hablando de 15 colonias, no es cualquier cosa, es un área verde de 2.8 hectáreas, porque han querido minimizarlo como que… ¡Ah, un camellón! No, o sea, son 2.8 hectáreas de área verde. Tenemos la inauguración del parque… Un parque lineal que se fue formando. Sí, el parque… inclusive nosotros hemos notificado la inauguración del parque. Tuvimos que ir como disminuyendo las actividades debido a precisamente todas las obras que estuvieron invadiendo el camellón. Han seguido golpeando los árboles, trozando ramas. De hecho, en todo este proceso hemos perdido 15, por ejemplo. Y eso que todavía no empezará tal. Sí, se supone que hay una supervisión, se supone que hay una supervisión para la empresa que está realizando todo esto. Y bueno, nos preguntamos en dónde está, ¿verdad? Porque no se ve ningún trabajo de ningún tipo. ¿Las organizaciones ambientalistas se han acercado a ustedes? ¿O ustedes no quieren trabajar con ellos? Solo es un tema vecinal y ya… Pues hasta el momento hemos estado nosotros solamente vecinos. Bueno, vamos a estar muy atentos a que los próximos días vean lo que pase, lo que ustedes decían hacer y por supuesto todo el espacio para… Claro, pensamos que está… las leyes están de nuestro lado, los reglamentos están de nuestro lado y bueno, pues también impugnamos ya también autoridades estatales, ¿verdad? O del grado de los que se tengan que hacer, porque… ¿Pero les han contestado? Todavía no, más que de recibido. O sea, están analizando la situación. ¿El diputado o la diputada del distrito? ¿Quién es? La verdad no sabría decir. No sé, habría que buscarlo también para ver qué dice. Ah, buena idea, ¿eh? Hay uno local y uno federal. Sí, sería muy conveniente. Deben ser del PAN ambos, pero bueno. Sí. Muchas gracias, Gaby, por tenerlos informados y seguimos, ¿no? Sí, 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 al contrario, gracias por recibirnos. No se está en tanto en traer las noticias de lo que está pasando, porque creo que esto ya se va a precipitar. Sí, aquí seguimos en la lucha y pues pedimos el apoyo de todos los ciudadanos. Nosotros investigamos qué pasa con esos funcionarios que no tienen tiempo. Sí, sí, eso es de acuerdo. Es una administración que va muy lenta, pero para algunas cosas sí parece tener prisa. Muchas gracias. Al contrario, gracias. De la organización Déjame Plantado, de vecinos de 15 colonias en torno a Boulevard Hidalgo, en esta ocasión Gaby Arriola como su vocera, son varios, varios gentes que participan. No hay una organización propiamente vertical, es muy horizontal esto. Aquí seguiremos platicando con los representantes de Déjame Plantado. Voy a una pausa. Voy a una pausa. Voy a una pausa. Voy a una pausa. Gracias.